¡Suscríbete al canal! No soy el que juzga. Soy un tipo muy apuesto. ¡La hostia! ¡Son muy distintos! ¡Tienen una composición celular extraña! ¡Dios santo! ¡Mutilaron a los de la otra banda! ¡A estos les gusta el escondite! ¡Cuidado! ¡Son rápidos y muy astutos! ¡No! ¡Estávelo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Utenlo! ¡No! 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 ¡A cabo! ¡Suscríbete! 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 Bien hecho Un francotirador no viene solo ¡Ha cubierto! ¡Allí arriba! ¡Vamos! ¡Un objetivo! ¡Straaaasss! ¡Black devil! ¡Freeze! ¡Aaah! ¡Sieeeeen! ¡Find death! ¡Extra! ¡Sufa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Puérmete medle! ¡Sufa! ¡Un francotirador! ¡Jude! ¡Bien hecho! Un francotirador no viene solo. ¡Ha cubierto! ¡Allí arriba! Vamos, un objetivo. ¡Suscríbete al canal! Calma. 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 Como la atrapen. No va a durar mucho. No, no tenemos mucho tiempo. Menuda puta mierda. Vale que lo merezcan, pero... ¿No? Deuta correa. Dale falen. Si quieres saltar-me. No es contamina. Tu as laija que debes Menuda vieja. ¿Es preparaste? Tienes minutes. ¡Franco, tiradores! ¡Franco, tiradores! ¡Despejado! ¡Están lejos! ¡Usa el visor de tiro! ¡Mátalos! Tengo que trabajar en el puente ¡Espera! ¡Mátalos! ¡No! ¡Mátalos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salgamos de aquí! ¡Grey! ¡Estoy esperando! ¡Gracias! 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 Tras los contenedores Tras los contenedores Tras los contenedores Tras los contenedores ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Emboscada! ¡Lucha bien y podremos salir de esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Estras! 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 ¡Por la pared! ¡Vamos! 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 ¡Busquemos pelea! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cerdos asquerosos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡No nos queda tiempo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No nos queda tiempo! ¡Ahí! ¡Hay que sacarla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Ahí! ¡Hay que sacarla! ¡Ahora! ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!